Música Cuando era chico me gustaban los libros con figuritas. O sea, los libros de puras letras me parecían aburridísimos. En la infancia me daban terror los libros de puras letras. Y bueno, en todo caso cuando no hay imágenes hay, me gusta que haya espacios vacíos en blanco, que son como los silencios, imprescindibles para que las palabras multipliquen su sentido. Música Yo tuve una infancia muy, pero muy marcada por la influencia de un escritor, Emilio Salgari. Los libros de Julio Verne me aburrían, pero los de Salgari me encantaban. Después supe quién había sido ese hombre que me invitó a viajar por el mundo. Y gracias a él yo conocí los Siete Mares. Y me presentó a sus amigos, que eran todos frutos de su imaginación. Porque años después yo supe en Italia que este hombre nunca se había movido de Italia y más o menos alrededor del puerto de Génova anduvo, sin llegar más lejos. No había ido a ninguna parte, pero viajó a todas y me invitó a acompañarlo. Siendo yo pequeño, chiquito, viajé con él y conocí mundos, los muchos mundos del mundo. Música Nuestro profesor de África fue Tarzán, que nunca estuvo allí. Era obra de un inglés jubilado del ferrocarril que nunca había ido a la África. Y entonces, bueno, todo lo que sabemos del África es lo que nos enseñó ese profesor Tarzán, que nunca estuvo en África. Y eso integra, es parte de otra cosa. El mensaje de ese universo en torno de Tarzán era completamente racista. Y no en vano, bueno, siguió dominando hasta nuestros días. Nosotros despreciamos al África. Fíjate, América toda, tan marcada por la influencia africana. Los esclavos que vinieron a estas tierras, Montevideo era puerto de esclavos, no traían solo sus brazos para alzar la casa del amo en tierra americana, sino que también traían su cultura, sus religiones, su música, su cocina. Y todo eso tuvo una influencia enorme en América. Pero nosotros renegamos de esa madre. Nosotros somos hijos de muchas madres. De Europa también, claro que sí, muchísimas. Lo más importante que en mi vida aprendí de la literatura proviene de aquellos libros de infancia, de los viajes de Salgar y que yo viajaba con él. Y después de los cafés de Montevideo, donde había, todavía hay, pero no tantos como había, narradores orales que eran verdaderos maestros en el arte de contar una historia de tal manera que lo que se contaba volviera a ocurrir cuando era narrado. Esta era una victoria sobre la muerte, de alguna manera, el arte de la resurrección. Cuando alguien contaba algo, esos narradores anónimos que yo conocí desde que era muy muy jovencito, chiquilín casi, en los cafés de Montevideo, y que no sé cómo se llamaban y quiénes eran, esos narradores de los cafés, nada, contaban cosas que habían ocurrido o que ellos habían imaginado, pero de tal manera las contaban que si hablaban del trueno, de los cascos, de los caballos, contando alguna batalla, de las guerras gauchas, pues yo miraba el piso que era de madera y veía las huellas de los cascos, ¿entendés? Porque el arte de narrar permite esas magias. Es un desafío creador que fue resumido de la mejor manera por uno de mis maestros, el gran novelista uruguayo Juan Carlos Zonetti. Yo tuve la suerte de conocerlo muy a fondo, de compartir su amistad. Tenía fama de erizo, de ser un tipo pinchudo, insoportable, pero conmigo siempre fue muy cariñoso. Quizás porque yo le aguantaba el vino. Él consumía en Montevideo, cuando vivía en el Uruguay, después en España mejoró, pero en Uruguay bebía unos vinos de cirrosis instantánea, y yo era de los pocos que se lo aguantaba, durante horas de horas. Mi hígado protestaba viva voz, pero yo con tal de estar con él y compartiendo, como te digo, la amistad en palabras y en silencio, porque él a veces simplemente se callaba, y yo también, y transcurría el silencio, no como algo vacío, incómodo. Eso solo los tontos creen, que el silencio es un vacío. No está vacío nunca el silencio. Y a veces la mejor manera de comunicarse es callando, ¿no? Él era muy mentiroso, para dar prestigio a sus palabras, siempre invocaba fuentes muy célebres o civilizaciones antiguas. Y una vez me dijo un proverbio chino, que después yo supe que no era chino, para nada. Decía que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Y entonces el desafío es ese, ¿no? Encontrar palabras que sean mejores que el silencio, porque si no, más vale callar y dejar que el silencio diga. Una de esas pequeñas, minúsculas historias, que a mí me gusta mucho contarlas, bien chiquitas, así apretaditas, decir mucho con poco. Cuenta el nacimiento, sí, de las radionovelas en Brasil. Eran de la crema dental Colgate. Eran radionovelas. A mí, a su vez, me han contado, la gente es del interior del Brasil, por donde yo anduve mucho, cómo era que al principio funcionaba esto, porque la radio era todavía un artículo de lujo en algunos lugares. Y entonces se juntaban todos los que no tenían radio a escucharlo, en los lugares donde había. Pero si no había ninguna radio tampoco, en otros lugares, bueno, alguien a caballo iba y venía, escuchaba el capítulo de estos novelones, siempre trágico, siempre contando las desventuras de los ricos, que el destino cruel les impedía la felicidad. Y entonces este jinete iba al lugar donde había una radio, escuchaba el capítulo, y después volvía al pueblo, a su pueblo donde no había ninguna radio, y él repetía lo que había escuchado. Pero lo repetía reinventándolo, y además prolongándolo. O sea que él era también el creador. Lo único eterno es la fugacidad. Y es verdad que las cosas fugaces, las cosas que se encienden y se apagan, porque después vuelven a encenderse y apagarse, y son la vida viva, ¿no? Esta continuidad de la vida y de la muerte. Y entonces hay que desconfiar de todo lo que dice que es inmortal, porque probablemente nada es más inmortal que la mortalidad. Somos mortales. Hay una historia que conté, bueno, que la inventé, en realidad, en Los Hijos de los Días, que es a propósito del... Porque viste que como el libro tiene la estructura de un calendario, enero 3, febrero 8, marzo 17, no sé, y a cada día corresponde una historia. Y entonces en el día de los migrantes, o de los emigrados, se me ocurrió contar la historia del Génesis, pero al revés, ¿no? O sea, los primeros exiliados, los primeros obligados a emigrar, fueron Adán y Eva. Fueron Adán y Eva los primeros en la historia. Y la historia oficial nos ha contado, la que está en la Biblia, que Adán fue tentado por Eva y que por culpa de Eva, nosotros los machos fuimos expulsados del paraíso. Entonces yo digo que fuentes bien informadas me contaron que la cosa no fue así y que Eva no pidió nada, ni dio nada, y que Adán hizo lo que hizo porque quiso. Cuando Adán supo, según esta versión que yo escuché o imaginé, cuando Adán supo que Eva había mordido la fruta prohibida y que había perdido el privilegio de la inmortalidad y la residencia en el paraíso, fue Adán el que decidió acompañarla en el castigo. Y fue mortal, pero mortal acompañado. O sea que a mí también me gusta escribir al revés lo que fue escrito por otros. Quizás la paradoja es el motor de la vida, la pura contradicción, porque al fin y al cabo Internet nace al servicio de la muerte. O sea, el Pentágono articula esta invención de unos profesores de California al servicio de sus operaciones militares en escala global, en escala mundial. O sea, es un instrumento de muerte. Pero, o paradoja, con el paso del tiempo Internet se convierte en un instrumento de vida y sirve hoy en día para que no suenen en campana de palo las voces que claman por la paz en este mundo enfermo de guerra. Sigue siendo también un instrumento de guerra, también, ni que hablar. Pero, por otro lado, es innegable que gracias a Internet están teniendo una repercusión jamás presentida voces que estaban condenadas al silencio y que ahora se multiplican gracias a estos medios técnicos. Yo lo digo como arrepentido porque tuve mucha desconfianza de las computadoras y de todo este universo cibernético, quizás porque tengo una alergia natural a las máquinas o porque soy un inútil de nacimiento y porque de algún modo sospechaba que las máquinas beben de noche. O sea que cuando nadie las ve ellas se echan sus tragos y que por eso durante el día hacen cosas a veces inexplicables, que es la resaca de ellas, de las máquinas. Y estas sospechas no creas todavía, de algún modo las tengo ahí. Se mezcla todo al servicio de la diversidad, del rescate de la diversidad. O sea, dicen que nada del humano me exagena. Bueno, a mí nada del humano me exagena, pero tampoco me exagena todo lo demás, el universo en general, los bichos, la naturaleza, todas estas realidades prodigiosas que el mundo contiene y que el mundo cotidianamente niega porque está en manos de gentes especializadas en hacernos a todos ciegos y sordos de lo mejor que tenemos, ¿verdad? Esa frase de Catano Veloso, un gran músico brasileño, que yo usé en la introducción de otro de mis libros, que dice, visto de cerca nadie es normal. Es lo que es verdad, visto de cerca nadie es normal. Porque además los criterios de normalidad y anormalidad cambian mucho con el paso del tiempo. Hasta 1990, o sea, hasta hace 15 minutos, en términos históricos, la Organización Mundial de la Salud tenía a la homosexualidad catalogada como una enfermedad mental. O sea, para el máximo organismo internacional que se ocupa de la salud, la homosexualidad era una enfermedad mental hasta 1990. Recién en 1990 advirtieron el error, que no era una enfermedad mental. y eso era anormal. En la época de la Santa Inquisición a los homosexuales los quemaban vivos. El poder es siempre efímero. Decía bien José Martí, decía bien José Martí, todas las glorias del mundo caben en un solo grano de maíz. y los poderosos del mundo suelen olvidarlo y se confunden, pero en realidad somos todos mortales y todas las glorias del mundo caben en un solo grano de maíz. Todas. Somos la única especie animal especializada en el exterminio del prójimo. O sea, nosotros nos hemos especializado en matarnos entre nosotros. En esta cosa de los géneros, por ejemplo, y en el respeto a la diversidad sexual y a otras formas de la diversidad, se ha mejorado. Eso es cierto, es indudable. Pero queda mucho camino por andar todavía. Yo creo que son espacios de libertad que se van abriendo y bienvenidos sean, pero estamos muy lejos todavía de un mundo de veras libre donde el derecho a la diversidad exista. Gracias. 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 Buena parte del machismo y de la opresión, del macho sobre la mujer, proviene del miedo. Yo creo que les tenemos miedo y envidia a las mujeres contra lo que decía don Segismundo, don Segismundo Freud, de la envidia del pene y no sé qué. Nosotros tenemos envidia de ellas que tienen orgasmos múltiples, nuestro orgasmo a lo sumo uno en las noches de buena suerte y en cambio ellas, orgasmo múltiple. ¿Cómo se atreven? Y ese es el origen de uno de los mitos más universales que existen, que es el mito de la vulva dentada, que nace del miedo del macho, el mito de que la mujer tiene dientes en la vulva y que entonces la mujer es un lugar donde uno entra pero no sale. Este es un pánico del macho ante la hembra. Y también sentimos envidia porque las mujeres pueden ser dos y nosotros no. Y esas mujeres que pueden ser dos contienen la vida en su vientre, nos llevan esa enorme ventaja. Entonces uno se defiende a golpes de metáfora. Yo digo, bueno, estoy pariendo un libro que yo sé que no es exactamente lo mismo, que no voy a sentir de veras lo mismo. Pero por lo menos intento humildemente acercarme a las sensaciones que una mujer debe tener cuando contiene otra vida en su cuerpo. Y en general yo siento eso con los libros, que es un proceso de embarazo, de gestación. A la mujer le lleva nueve meses, a mí a veces nueve años, o qué sé yo cuántos años. Con este libro llevo años ya. Versión tras versión, porque además mi editora, en el sentido inglés de la palabra editora, la correctora de estilo, la que es mi mujer Elena, que es muy implacable, cariñosamente implacable, y entonces escribo esta versión, este libro, Los hijos de los días, ya lleva ocho o nueve versiones. Y otra vez hacerlo de nuevo, y otra vez, y los textos, y es verdad que siempre hay algo que corregir, algo que no suena. Bueno, y eso es todo el proceso de gestación de la criatura. Después cuando el libro aparece, ya es de los demás. Ya no me pertenece a mí. Se multiplican otros. Va a ser una voz que entra en otros cuerpos, y que desde ellos habla. Yo creo que el que lee de verdad, es tan creador como el que escribe. Incorpora al libro. Lo lleva adentro, lo lleva puesto. Y por eso yo te confieso, que en eso soy bien reaccionario. Yo jamás seré capaz de leer un libro en pantalla, o con esos aparatitos. No, no, para mí el libro tiene que tener un cuerpo de papel, algo que yo estruje contra el pecho. Y si yo lo arrimo al oído, la escucho la voz. No, no, para mí el libro. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.